Hola amigos, soy Manuel Carmona y esto es Adventure Escape Mysteries. Dentro de Adventure Escape Mysteries estábamos con el pacto de Covenant. Hoy nos falta el capítulo número 3. Vamos a ver cómo podemos pasarnos este capítulo. Empezamos con Mark y dice Todo mundo está listo. Revisad a su compañero. Dadnos un segundo. Hemos votado por alguien anoche. Así es, lo sentimos. Les he puesto un monumento. Gracias. Tenemos poca comida. Originalmente solo estaríamos aquí una noche. ¿Puedo cazar algo de comer? Ve, con alguien no hay que ir al bosque solo. Bueno, pues vamos a... Así es como esto es... A ver, está mal ya escrito porque es así, es como esto. De Che Loret. ¿Vas a casarte con uno de nosotros al final? Pequeña sorpresa, me caso con el monstruo. Está bien, tenemos que hablar de esa foto que tomaste de Seychelles. No, aquí te lo diré en el camino. ¿Habéis encontrado un esqueleto en la cabina? Se trataba de gran el suertudo, su tío abuelo, y le faltaban los brazos. ¡Ay! Vaya, sí que esta cosa atacó a mi familia antes. ¡Ay, abrázame! Está bien, aquí estoy, vamos a ver. He votado, pensé que no lo haría, y luego he votado para que muriera alguien. A ver esta que dice. ¿Te has dado cuenta de que la luna sangrante y el eclipse sucedió a las dos noches? ¿Qué significa? Es la misma noche, estamos atrapados, no hay nadie que nos busque, nadie sabe que estamos perdidos. Bueno, pues, vamos a tener que ir con alguien, ¿quién quieres que te acompañe? Vamos a la esqueleto, a Turner. Vamos. Está bien, todo el mundo a buscar comida. Vamos a tratar de encontrar otra salida. Buena suerte. Entonces, ¿cómo eres en realidad? Genial, estoy perdiendo tanto peso en este viaje. Yo también, la dieta es la dieta del estrés. Y todo este aire fresco, tenemos que volver aquí cada año. ¡Ja, ja! ¡Oh, Dios! Cuando esto termine, nunca voy a salir otra vez. Hago un antiguo puesto de caza, tal vez dejaron algo de equipo. ¿Sabes cómo cazar y pescar? Puedo cazar, no pescar, odio las aguas abiertas. Bueno, aquí vamos a ver una mordida. Cuatro dientes planos en esta marca de mordedura. Vamos a poner esto un poco más abajo. Está cerrado. Una estufa de acampamento, pero no la necesitamos. Combustible para la cocina. Todavía queda algo. Hay flechas y algo más congelado en el hielo. Bueno. Vamos a entrar aquí. Se parece abandonado. Oye, echa un vistazo a este diagrama. No parece demasiado difícil de preparar una cacería. Hay signos de animales cerca de aquí. Tenemos que preparar esto correctamente para tener alguna posibilidad de sacar esto adelante. Bueno, pues aquí está cómo cazar. Primero necesitamos un arco, flechas y el cebo. Entonces vamos a ver cómo conseguimos las cosas. Bueno, este arco está roto. ¿Cómo puedo obtener la cuerda? Aquí hay unas tijeras. Vamos a cortar esa cuerda. Con la cuerda la ponemos en este arco. El arco necesita flechas. Vale. Bien, estos gráficos nos ayudarán a identificar nuestra presa. Esta tabla relaciona la forma de la pista con el color del pelaje. Esta tabla relaciona la mordida y la altura a la que está. Esta tabla relaciona la forma de la pista con el color del pelaje. Esta tabla relaciona la forma de la pista con el color del pelaje. Bueno, vamos a ver qué más encontramos por aquí. Ahí tenemos un metro. Aquí un encendedor. Bueno, le salió la mano. Ah, ¿qué es eso? ¿Qué? ¿Qué viste? No se ha ido, lo siento. Ahí encontramos una llave. Vamos a ir para acá. Un pelaje corto, marrón y grueso. Tienes ojos finos. Un tronco de árbol viejo. Lo que vamos a hacer va a ser medir aquí. Y esta hoja fue mordida a 36 pies del suelo o pulgadas del suelo. Pulgadas, esos pulgadas. Es el signo. A 36 pulgadas del suelo. A ver, aquí vamos a rellenar el encendedor o el tipo. Vamos a utilizar la llave aquí. Bueno, eso luego nos servirá para algo. Vamos a prender fuego aquí. Conseguimos las flechas. Carcasa en descomposición. No se puede comer. Bueno. Entonces hemos encontrado... Ah, mira, huellas de animal. Algo con pezuñas. Un animal de cuatro patas. Miremos alrededor a ver qué vemos. Bueno, pues hemos descubierto ya que es piel corta, gruesa y con pelaje de color café. Bueno, el animal dejó pistas aquí, las huellas. Y la hoja de mordida, con eso vamos a tener que hacer esto. Entonces. Era de cuatro dientes y 36 pies de pulgadas. El pelaje de color café va a ser aquí. Y entonces aquí tenemos que poner a ocho y b nueve. No vas aquí, b ocho. B ocho y a ocho. Es el ciervo. Pero no sé por qué no lo marca. Ah, porque lo tengo en blanco. Voy a poner un B7. Estamos buscando un ciervo. Ahora necesitamos algo para traerlo. Voy a tomar una nota. Nota de ciervos que vamos a poner aquí. Estos armarios tienen cebo para diferentes animales. Tenemos que averiguar qué tipo de animal hay por aquí en primer lugar. Bueno, pues ya descubrimos que hay un ciervo. Está bien, sabemos que el animal es un ciervo. El cebo está en este casillero. Es muy buena en esto. Simplemente lo he tomado paso a paso. Como el señor Spark nos enseñó. Parece a un candado de combinación. Pero no veo ningún número. Bueno, hay que poner aquí unos colores. Que ahora vamos a ver cómo elegimos los colores. Ya tenemos el arco cargado. El arco está listo. Tenemos que plantar el anzuelo. Vale. Para hacer esto. Vemos aquí la puntuación de más altas. Honor ganó con 2.766 puntos. Si vemos aquí. Hay diferentes colores. Y lo que nos muestra este triángulo. La derecha. La pata arriba. Es que las milésimas. Son la parte de afuera. Luego irían las centenas. Luego las décimas. Y luego las unidades. Entonces el 2000 equivaldría al verde. Así que el primer color va a ser el verde. Ya lo tenemos. El segundo sería el 7. En las centenas sería el 7. Que equivale a ese color naranja. Y los demás son 6. Entonces el 6 de las decenas es amarillo. Y el 6 de las unidades es celeste. Entonces amarillo y celeste. Ahí lo tenemos. Y conseguimos piedra de sal. Un bloque de sal. Anzuelo para ciervo. Los pequeños están creciendo. Sus cuernos están... Sus cuernos en esta época del año necesitan nutrientes. Bueno, ahí otro fallo escrito ahí. Ahí está. Estamos listos. Solo tenemos que ser pacientes y orar por buena suerte. Sal en algo está escabulléndose. Es el ciervo. Permanece a favor del viento. Bueno, pues si se acerca el ciervo. Sal en la punta y le dispara y le da. Tenemos que seguir cualquier señal del ciervo. Huellas de pezuña, sangre, cuernos, pieles. Cualquier cosa. Bueno, pues aquí vamos a ver que en la derecha hay sangre en ese tronco. Entonces vamos a ir a la derecha. Aquí a la izquierda vemos que hay huellas. Aquí no hay nada, pero va a ser para adelante yo creo. Aquí vamos a ir para la derecha. Ahora es para adelante porque en ese tronco hay sangre. Pisadas en la izquierda. Vale, aquí hay cráneos montados. A ver si se haga que para allá no es. Vamos a ir para atrás. Para adelante. Sangre en la derecha. Aquí no veo nada. Vamos a ir para la izquierda. Pelaje en la izquierda. A la derecha. Y vemos muñeca abandonada. Entonces para adelante. Aquí no veo ninguna señal, pero vamos a ir para la izquierda. Y ahí está el ciervo. Ahí está, silencio. Ahora voy a acabar con él. O no, se escapa de nuevo. Tras el rápido que no puede ir muy lejos. Ahí está. Bueno, se mete ahí, se caen unas piedras. Se puede pasar. No, el agujero está bloqueado. Vamos a tener que ir por el frente. ¿Qué es este lugar? ¿Dónde estamos? Un cementerio con una tumba privada y la capilla de la familia Grant. Está oscureciendo, tenemos que darnos prisa. Bueno, aquí cogemos unas cedillas. Aquí entramos aquí. Aquí hay que poner un número, que luego veremos cuál es. Este viejo proyector de diapositivas no se desliza. Para aquí entró por primera vez. Bueno, luego tendremos que ver eso. Y bueno, pues no tenemos todavía ninguna pista para hacer esto, ni para saber el número. A ver si para aquí encontramos una tumba con un 30 grabado de ella. Bueno, pues a ver qué es lo que hay que hacer. Pues yo creo que lo que tenemos que hacer es encontrar unas diapositivas. ¿Es una especie de candado de lujo? Creo que tienes razón, pero parece que faltan algunas piezas, por lo que no va a funcionar. Bueno, pues también tenemos que conseguir piezas para hacer eso. Pero ahora sí que no sé lo que tenemos que hacer. Vamos a ir para acá a ver. Por la suma de nuestras manos, el ambiente crecerá hasta rodear la tierra ocho veces. Suena como una promesa. El ambiente es el nombre del monstruo. ¿El ambiente es el nombre del monstruo? Por la suma de nuestras manos, el ambiente crecerá hasta rodear la tierra ocho veces. Bueno, pues ya tenemos la pista. Vamos a tener que mirar las tumbas y sumarlas. Una tumba con 30 grabado en ella. Un 11, un 40 y un 70. Entonces, 70 y 30 son 100. 140, 140 más 11 son 151. 151 por 8. Espérate, son 151. No, aquí atrás hay más. 151 más 50 son 201. 201 por 8 son 8 por 2, 16. 8 por 2, 16. A ver, hemos hecho 200 por 8, 16. 1602. 8. Ah, no, este es el 1. Este es un 8. 1608. Porque el 8 por 2, 16 es el 8 por 1, 8. Bueno, aquí encontramos las dispositivas viejas. Ahora sí, vamos a ponerlo aquí. Las diapositivas están dentro. Vamos a obtener algunas respuestas. ¿Quién es este tipo? ¿Está ocultando algo? ¿Qué hay en la siguiente diapositiva? Parece ser la familia Grant. Sí, Prudence, sus hermanos y hermanas. ¿Están caminando en el cementerio? Tal vez van a esa tumba. Esa mano en la ventana es el monstruo. Están en esta capilla. Es de color rojo de una eclipsa de luna sangrienta. Están tan tranquilos. Le están adorando. ¿Qué es eso? Ah, cámbialo mi cabeza. Me está gritando. Bueno, vemos el color de la capa que es morado. Entonces ese va a ser el que entró por primera vez. Y se llama, aquí lo pone, bueno, he cambiado. Aquí lo pone, se llama P.O.S. Ese va a ser el nombre que vamos a poner aquí. P.O.S. O P.O.S. P.O.S. Ahí está. Lo siento hermanito, mantente alejado de P.O.S. Horrible. Parece que la persona que escribió esto fue arrebatada. Encontramos una pala. Una baldosa de mármol verde. Y bueno, las notas no podemos cogerla. Vamos a ir aquí y vamos a ver que está acabando esta foto al lado de una lápida. Entonces es aquí donde acabó. Y aquí encontramos otra baldosa verde. Aquí exactamente lo que falta son dos cápsules, dos baldosas. Estoy pensando que necesitamos para mover... Bueno, a ver, eso está mal escrito. Estoy pensando que necesitamos mover las piezas de modo que coincidan con este patrón. Los cráneos se pueden utilizar para girar las piezas. Para resolver el bloqueo de la puerta, mausoleo toca en un cráneo para girar las cuatro plazas que la rodean. Reorganiza las plazas para que coincidan con el patrón en la puerta. Bueno, pues vamos a tener que poner eso como está en esa imagen. Bueno, pues vamos a tener que poner eso como está en esa imagen. Ahí ponemos una verde. A ver, otra verde aquí. Una verde para acá. Vale. A ver. Arriba son todas amarillas. Arriba son todas amarillas. Aquí es amarilla. Aquí amarilla. A ver. A ver. A ver. Aquí tenemos que poner negras. A ver. A ver. Aquí verde. Ahí verde. A ver cuál falta. A ver. A ver. A ver. A ver. Ahí negra. Ahí negra. Ahí negra. Bueno, ahí lo hemos hecho. Habéis visto que ha sido bastante sencillo. Buen trabajo. ¿Debeamos ir ahí abajo? Yo prefiero no ir a ciegas. Se ve muy oscuro. Sí, bien dicho. Bueno, vamos a utilizar las cerillas para encender la torcha. Está bien. Necesitamos ese ciervo. Listo. Ahí está el pobre ciervo muriéndose. Tanta sangre. Tenemos el ciervo. Vamos. Terminamos en la capilla de la familia Gran. Creemos que adoraba al monstruo allí de buena gana y lo llamaban el hambriento. El hambriento, si ya recuerdo algo, la abuela dijo algo acerca de que en el viejo continente el hambre era un hecho de la vida corriente. Hablando de hambre, gracias a Sam que ha traído comida para esta noche. El resto de ustedes hizo cosas buenas también. Tenemos alimentos, agua, calor y refugio. No parece haber ninguna manera de escapar esta noche. ¿Votamos? Ya mismo. No podemos detener esto. ¿Quién será el tercero? Bueno, pues yo voy a votar otras por Mark, como la otra vez. Bueno, eso era Espira Joan, que ha tenido más votos que nadie. Esperad, quiero un recuento. Quiero ver las papeletas. Bueno, pues se llevan a la enfermera. Y bueno amigos, pues con esto hemos hecho el capítulo número 3 de El Pacto o de Covenant. Si os ha gustado el vídeo espero que le den like. Si estáis jugando a estos juegos os invito a que os suscribáis para que no os perdáis ningún capítulo y podéis pasarlo sin quedar atascados en ninguna pantalla. Y dicho esto.